Muy buenas tardes, mis amigos y amigas, sean bienvenidos a Está OK, este canal donde hoy les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz, estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter, en Instagram. Les sigo diciendo Twitter, es X, pero vamos a seguir diciendo Twitter, estoy en Twitter como arroba el Sergio Muñoz, estoy en Letterboxx, la red social de películas, donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis listas, mis estadísticas, mis opiniones, ahí las pueden encontrar, estoy como arroba el Sergio Muñoz, en Letterboxx. También caigan en la Patreon, suscríbanse a Twitch, acabe beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero con el que ustedes me apoyen, yo lo uso para mis proyectos, para mis viajes. En menos de tres semanas voy a ir al festival de cine de Toronto, eh, por segunda vez, así que caigan en la película que llegó a principios del año a Sundance. Como saben, yo cubrí Sundance, vi casi treinta películas y Passages, de la película de la cual vamos a hablar, estaba, fue una de esas películas, ok, cuando yo voy a los festivales, más cuando es en línea, porque cuando es en línea te da esa oportunidad. Cuando es en línea, tienes la oportunidad de, eh, de ver películas, pero mientras progresa el festival, hay reacciones a otras películas y dices, ah, órale, las, la voy a ver porque la gente está hablando bien de ella. Y una de ellas era Passages. Desafortunadamente, ya no, ya no pude, ya no alcancé el tiempo para ver esta película, ya no, ya no tuve tiempo, les digo, vi más de treinta, casi treinta películas en Sundance este año y Passages no fue una de ellas. Entonces, eh, después, supe que la compró Movie para distribución, la compró Movie y dije, pues, esperemos que llegue pronto a los cines y finalmente llegó, eh, en agosto, sí, diecisiete de agosto llegó a cines acá en Estados Unidos, pronto va a llegar a Movie y al fin pude ver Passages. Eh, fui a verla el, ¿qué fue? El domingo? No, ayer fue domingo, el sábado en la noche, nueve cuarenta y cinco de la noche, la neta yo tenía un chingo de hueva, la neta decía que, ay, qué hueva, no sé cómo va a estar, no sé, la verdad, no sabía nada de esta película. Como, la vi como veo cualquier película en un festival, sin saber qué chingados voy a ver. Y. Qué bellísima es esa, es esta. Actitud o este, este comportamiento que tengo, este protocolo de no ser de qué se tratan las películas, porque esta es una película de la cual no quiere saber de qué trata. Pero aquí les voy a platicar de que va, obviamente, sin spoilers, ¿no? Ok, Passages sigue a Tomás, que, eh, interpretado por Franz Rogowski, eh, quien es un director, es un directo, es un cineasta. Es un cineasta y tiene a su pareja, Martin, interpretado por Ben Wiesho. Y una noche, cuando, mientras celebra la, la, la finalización de su producción, en una fiesta, se acuesta con una mujer, con Agathy, interpretada por Adele Exarchopoulos, quien es la que sale en Blue is the Warmest Color. Ben Wiesho lo vimos en, es la voz de Paddington, pero ya lo habíamos visto en Women Talking, lo vimos en 007. Y a este, a Franz Rogowski, lo vimos en, yo lo recuerdo por Victoria, no sé si la han visto, increíble película. Él sale en Entransit, sale en A Hidden Life, en Great Freedom, eh, y pues bueno, entonces, él se acuesta con Agathy, y termina enamorándose de ella, y vemos, eh, la ruptura de la relación entre Martin y Tomás. Me encantó, ok, yo creo que ha sido una de las películas más divertidas que he visto este año. No sé si es considerada una comedia. Déjenme ver si es considerada una comedia. No, es considerada drama y romance. Ok, les voy a decir por qué me pareció una de las películas más divertidas de este año. Esta es una película tan simple. Esta es una película sobre una muy mala persona tomando muy malas decisiones. Y ustedes saben que yo soy fanático de ese tipo de películas. Yo soy fanático. Uncle James, eh, Red Rocket. Fueron mis películas favoritas de sus respectivos años. Y esta es muy similar. En unas, en situaciones totalmente diferentes, pero son personajes muy ojetes. De hecho, yo empiezo la película y nos presentan al personaje de una manera increíble. En diez minutos te conectan la historia y te conectan con el personaje de volada. O sea, este es un cineasta, es un hijo de la chingada, y le pone el cuerno a su pareja. Y en esos diez, quince minutos yo dije, verga, güey. Este güey es un idiota. Es una mala persona. Es... Es un malagradecido. Es un manipulador. Pero por alguna razón. Y en ese momento todavía no conectaba la película con Uncle James o Red Rocket. Pero por alguna razón me cae... No me cae bien. Pero por alguna razón estoy muy interesado en él. Y es que el personaje es un personaje muy complejo. Y eso es lo que lo hace muy interesante. Es lo que nos mantiene al borde del asiento. El querer ver esta película, el querer ver su historia. No es que queramos que le vaya bien. De hecho, yo mientras la veo, digo, ojalá se gane su merecido. Este idiota. Pero es un personaje muy complejo. Es muy interesante. Es muy complejo porque el personaje de Thomas va a ir descubriendo qué es lo que quiere. Yo estaba platicando con Luisa, con mi novia, porque fuimos a verla juntos, y ella decía que ella sentía que la película iba a ir por ese rombo de exploración. De un güey que tal vez siempre creyó que es gay, pero ahora se está dando cuenta que es bisexual. Tal vez siente cierta atracción por las mujeres. Pero no. Es un güey que solamente está manipulando a la gente a su alrededor. Y la película es tan simple como un güey tomando malas decisiones tras mala decisión tras mala decisión que va a afectar a la gente a su alrededor. Pero al mismo tiempo vamos a ver esa ruptura con las otras personas. Porque algo que se me hace muy interesante sobre la relación que tiene Thomas con Martin, el personaje Ben Wigsho, es de que es un poquito las consecuencias de una ruptura. No es tanto una ruptura estilo Blue Valentine, por poner un ejemplo, donde vemos el proceso de una ruptura, de cómo una relación se está cayendo a pedazos poco a poco. Aquí no. Lo que pasa en esta película es vemos las consecuencias de la ruptura. La ruptura pasa así. Entonces lo que vamos lo que vamos viendo a continuación son las consecuencias de esa ruptura y tan como van reaccionando los demás personajes. Y es que algo que me gusta mucho esta película es de que no toda la película gira alrededor de Thomas. También vamos a ver un poco de la vida de Martin, de la vida de Agathie. O sea, o Agathie, Agatha, de Agathie. El personaje de Adele. Vamos a ver un poquito de estos personajes, ya que por ejemplo Martin, cómo va a afectarle a sus relaciones futuras, a Agathie y sus relaciones con sus padres, con su familia. A ambos, cómo su relación con Thomas afecta su vida. Y es algo que, no sé, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho cuando la vida de los personajes secundarios no gira alrededor de la vida del protagonista, pero sí se ve afectada. Entonces siento que esta película lo hace muy bien. Y la razón por la cual se ve tan divertida es de que el personaje, Franz Rogowski, trae un chingo de personalidad al personaje de Thomas. Trae esta presencia en escena que es de un güey que, o sea, impone su presencia. Él dice, aquí estoy, yo ya llegué. Y al mismo tiempo hay una fragilidad, hay una vulnerabilidad dentro del personaje. Es de este tipo de personas y me encanta porque es como ver una, o sea, un gran actor no te das cuenta que está actuando. O sea, tú sientes que decían de Jimmy Stewart, no sé quién dijo, pero de Jimmy Stewart una vez se dijo que él no actúa, él es esos personajes. O sea, cuando Jimmy Stewart hacía esos, a los personajes que hacía Jim Stewart, hacía esos personajes, no era de que qué buen actor, qué buena actuación hizo, no es qué buena persona, qué mala persona. Y con la actuación de Franz Rogowski es lo mismo. Se me hace increíble su actuación por el hecho de que es este tipo de persona que, probablemente muchos hemos lidiado con este tipo de persona, que llega, tiene esta presencia dominante de líder, pero que entre líneas sabes que es una persona muy insegura. Es una persona exageradamente insegura, que cree que todo lo puede, pero depende mucho de las personas a su alrededor, a pesar de que se la pasa fallándole, que se la pasa traicionándolas. Entonces, es un poquito de eso, de las mentiras y de las malas decisiones que Tomás va a ir tomando. La estructura de la película me encanta, se me hace muy chingona. Les digo, en diez minutos ya nos introduce la... yo estaba ya así metido, güey, hasta que este güey tiene una pareja y le pone el cuerno. Y es un poquito, tal vez al inicio sientes de que, ok, será un poquito sobre esa exploración de, ah, tal vez todo este tiempo cree que solo me gustan los hombres, pero estoy descubriendo que tal me gustan las mujeres. Pero no, al final es solamente un güey que está tratando de manipular y afectar a las personas a su alrededor de una manera, un güey egoísta, tan sencillo, un güey egoísta. Entonces, ese primer acto se me hace increíble. El segundo acto es un poquito más ya de cómo, de esta dinámica de entre Tomás y Martin, el midpoint, que no les quiero revelar el midpoint de la película porque a veces estaría spoileando qué sucede, está muy chingón. Y la resolución se me hace increíble. Ese final para el personaje, para los que ya la vieron, ese final para el personaje de Tomás, se me hace un gran final, se me hace una gran resolución, muy bien ganada para ese personaje. No había otro mejor final para este personaje más que ese. O sea, y es esta idea porque la película al final se olvida de que es un cineasta. La película ni siquiera se trata de que él es un cineasta. Eso queda casi de fondo. Ni siquiera lo vemos más que en la primera escena de la película donde él está dirigiendo. Pero a partir de ahí hay momentos donde él dice de que... cositas como que dice de que, ay, tuvimos el primer screening de prueba, no le fue bien. Ay, un screening le fue muy... ahora sí le fue muy bien. Y ese final se me hace tan increíble por la manera en que se contrasta el éxito como cineasta y su éxito con las personas a su alrededor. Ya sin entrar a detalles, sin spoilearles. Pero es una manera muy chingona en la que la película contrasta un poquito su carrera como cineasta y su vida con las personas a su alrededor que son Martin y Agatha. La verdad no sé qué más decir. Es una película... me parece divertida en el hecho de que... está muy bien dirigida. El director... no he mencionado el nombre del director. Ira Satch. La manera en que maneja este tono dramático, pero también hay un tono cómico, que yo sentí que sí era un tono cómico, combinado con la presencia de Franz Rogowski. Es digo, Franz Rogowski es un... no sé, es que es una persona mala. O sea, el personaje es una mala persona que empieza a tomar malas decisiones tras mala decisión tras mala decisión, pero al mismo tiempo como que conectas con él porque sus malas decisiones son tan humanas. O sea, son... lo decíamos Luisa y yo, de que son... su toma de decisiones se basa en la calentura del momento, como quien dice. Sus decisiones son tan carnales que son tan humanas y es fácil conectar con esas malas decisiones. Y como el güey sale de una situación miserable para otra decisión, para otra situación miserable y otra situación miserable, otra situación miserable, pues todo el tiempo está diciendo ¿ahora qué va a hacer y ahora qué va a hacer? Les digo, es... yo sentí que es una estructura narrativa muy similar a Uncut James, a Red Rocket, donde es un personaje que es un idiota, es una muy mala persona, se la pasa haciéndole daño a las personas a su alrededor y... y hay una frase que... que se... que me acuerdo con Uncut James decía, son ganadores que pierden. Ganadores que pierden. Me encanta esa frase, ganadores que pierden. ¿Qué significa eso? Son güeyes con esta actitud ganadora, mentalidad de tiburón, dicen los finchis... los machos alfa. Mentalidad de tiburón, mentalidad ganadora, pero que al final de alguna manera van a perder. De alguna manera siempre pierden. Y les digo, con... con... con Passages vamos a ver al personaje Thomas todo el tiempo perdiendo y perdiendo y perdiendo porque él mismo se mete el pie todo el tiempo. Y no sé, se me hizo... se hizo una película increíble. O sea, se me hizo muy chida, muy bien escrita, muy bien dirigida. La manera en que se me hace... me gusta mucho la fotografía porque es muy simplista, es muy simple. O sea, suelo aplaudir este tipo de fotografía que es muy simple. No es una película... no es una fotografía que vas a ver nominada al Oscar para nada porque tendemos... las nominaciones al Oscar en dirección, en fotografía, en edición, pues tienden a ser películas que están sobredirigidas, sobrefotografiadas, sobreditadas, de que pum, 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 en tu cara. Y aquí no. Esta es una película que está muy bien editada, muy bien fotografiada. O sea, por ejemplo, aquí estoy viendo una... me está apareciendo una escena en el antro, ¿no? Donde se conocen el personaje de Thomas Yagathy. Y... y es una... están en la barra, una medium... no. Sí es un medium shot, pero que comunica mucho y se ve la dinámica. Es la... es la primera... es una de las primeras escenas de la película y ya tenemos al personaje de Thomas, el personaje de Martin y el personaje de Yagathy juntos, sin saber qué va a suceder. Yo... y creo que sería una gran película para rewatch, para volver a ver. Así que... yo creo que el rato... espero que... no quiero que la quite el cine para volverla a ver. No quiero verla en movie, porque... no sé... no... no suelo ver en streaming, prefiero verla al cine si está en el cine. Y la neta, está increíble. Las actuaciones son asombrosas, les digo. Franz Rogowski se la rifa bien cabrón. Pero también Ben Whishaw, Adele Exarchiopoulos, también... las actores están buenísimas. La dirección, el guión, todo, les digo, está... es una gran, gran, gran película. Está en cines acá en Estados Unidos, en cines selectos o cines... no sé, yo la vi acá en el Austin Film Society, que es el... el cine mamador de aquí, de Austin. Ah... no sé dónde esté... en México, no sé si esté en la Cineteca, no... la verdad, no sé. Pero déjenme checo, ¿cuándo llegará a movie? Eh... creo que no hay fecha de estreno todavía para movie. Estoy viendo, aquí estoy viendo, a ver si hay una fecha... todavía no hay fecha para estreno. Todavía no hay fecha de estreno para movie, pero espérenla en movie, porque la verdad es una película que... que neta, a mí me divirtió, por alguna razón, y tal vez hay gente que dice, es que no es una película divertida, es un drama. No sé, a mí me divirtió y esa es mi reacción y es mi opinión y se chingan. Amigos, esa fue mi opinión de Passages, la cual fui en cines, pero pronto estará en movie. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el sergiumunoz. También estoy en Letterboxd, en la red social de películas, estoy como arroba el sergiumunoz. Cáiganle a Patreon, cáiganle cáiganle a Twitch. Y yo creo que sería todo, amigos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!